Madre tierra como a vos, allí donde me abrieron las heridas, me brota una flor. Quiero dedicar esta canción a las mujeres y a los hombres que con sus manos hacen florecer la tierra y hacen posible que cada día en nuestra mesa haya un plato de comida. Para esos hombres y mujeres que hoy están también teniendo un momento difícil va esta canción, mi abrazo y los mejores deseos para que estos tiempos pasen y sus vidas y las nuestras mejoren. Tengo la piel florecida justamente en esas grietas, justamente en esas grietas que dejaron las heridas. Me brota una flor arrastrando a una muñeca que retorna del jardín, este jardín es en mi voz, la niña gutural que me brotó. Por donde la grosería quiso carcomer la piel, siempre el alma abertolada, gas, maíz, hierbabuena y miel. Vengo de un lugar donde una vez la piedra fue canción, ceremonia sagrada de ayahuasca, había que perno al fondo de una hoja, ojalá asca iluminada que le rima viento raudo a esa hierba, ojalá asca iluminada que le rima viento raudo a toda hierba. Y vengo de un lugar donde tu voz tan generosamente me bendice, madre tierra como a vos, madre tierra como a vos. Allí donde me abrieron las heridas me brota una flor, y allí donde me abrieron las heridas me brota una flor. Por donde la grosería quiso carcomer la piel, siempre el alma abertolada, gas, maíz, hierbabuena y miel. Por donde la grosería quiso carcomer la piel, siempre el alma abertolada, gas, hierbabuena y miel.